La Navidad está próxima a celebrarse, y muchas personas están emocionadas por esta fecha. Sin embargo, no todos disfrutan de la época, y existen quienes adoptan una actitud más bien antinavideña. Por lo que si eres uno de ellos, aquí te decimos cómo activar el modo Grinch en tus dispositivos inteligentes. Como tal, WhatsApp no cuenta con una función que active el modo Grinch, pero existe un método para transformar la app. Para ello es necesario descargar en tu celular la app de Nova Launcher, así como tres imágenes del Grinch. Una cuadrada, otra vertical y una horizontal. Para modificar el logo de WhatsApp en el móvil, debes ingresar a la app de Nova Launcher y buscar el icono de WhatsApp. Presionarlo hasta que aparezca un menú con varias opciones, y después seleccionar Editar. Luego debes oprimir nuevamente el logo, y luego Fotos. Seleccionar la imagen cuadrada del Grinch, descargada previamente, y finalmente ajustar su tamaño. Para cambiar el fondo de pantalla de las conversaciones de la aplicación de mensajera instantánea, tienes que seleccionar los tres puntos que están del lado superior derecho, dar clic en Ajustes, luego en Chat, y por último Fondo de Pantalla. Ahí debes pulsar Cambiar, luego Mis Fotos, y agregar la imagen vertical del Grinch, para después dar clic en Establecer Fondo de Pantalla. Finalmente, para modificar el teclado del celular, debes ingresar a cualquier chat de la aplicación, y dar clic en el espacio en blanco como si fueras a redactar un mensaje. Cuando aparezca el teclado, debes seleccionar el icono del engranaje. Ahí elegirás la opción de tema, y después tendrás que seleccionar la imagen horizontal del Grinch, oprimir el botón siguiente, y listo, activaste el modo Grinch en Whatsapp.